Si preguntaste, si averiguaste por mí, ahora estoy mejor que nunca, es mejor solo que mal acompañado, ahora cojo menos lucha. Voy a seguir cantando, produciendo, viendo la vida a color, voy a seguir siendo yesco en el inmortal, hasta que se saque el maleco. Hasta que se saque el malecón, hasta que se saque el malecón, hasta que se saque el malecón, hasta que se saque el malecón. No te puedes dar por eso, porque así no funciona, aquí lo que vale es estar en zona, no es tan difícil, piensa y razonas. Ahora toma, 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 toma otra vez, que te dejo con la mano al aire otra vez, pa' que tengo voces y lo bailo otra vez, al derecho y al revés, a la una, a la dos y a la tres. Si no lo hice cuando estuve en mi comienzo, ahora no me puedes dar por eso. Si no lo hice cuando estuve en mi comienzo, ahora no me puedes dar por eso, menos ahora que estoy en este proceso, ahora no me puedes dar por eso, y eso, y eso, ahora no me puedes dar por eso. Te dejo con la mano al aire otra vez, pa' que tengo voces y lo bailo otra vez, al derecho y al revés, a la una, a la dos y a la tres. Somos nosotros, la mafia musical, Nando, DJ Romy. Somos nosotros, la mafia musical, Nando, DJ Romy.